Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. El famoso actor Enginakiurek ha experimentado recientemente la felicidad de ser padre. El nacimiento de su hija Tombis, que nació con su esposa Tuva Buyukustun, añadió una gran alegría a la vida de la pareja. Enginakiurek hizo declaraciones tan sinceras y emotivas por primera vez tras convertirse en padre. Hablando de su hija recién nacida Tombis, Akiurek compartió con sinceridad sus sentimientos, el cambio experimentado y las responsabilidades de ser padre. Enginakiurek afirmó que el nacimiento de su hija Tombis fue el comienzo de una nueva era en su vida y dijo, el nacimiento de Tombis inició una nueva era en mi vida. Con su llegada al mundo, experimenté una iluminación diferente en mi interior. La puse en el centro de mi vida y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, afirmó. Akiurek expresó claramente que era consciente de las responsabilidades de ser padre y del cambio emocional que experimentó en este proceso. Enginakiurek, que sintió profundamente la felicidad y la responsabilidad de ser padre, expresó su amor por su hija con las siguientes palabras, daría mi vida por mi hija Tombis. Ella lo ha sido todo para mí, ha iluminado mi mundo. Cada momento que paso con ella me recuerda de nuevo lo preciosa que es la vida. Estas palabras de Akiurek revelan el profundo amor y devoción de un padre por su hijo. Enginakiurek declaró que se toma muy en serio las responsabilidades de ser padre y que ahora moldea su vida en función de su hija, ahora mi vida se basa en ella. Haré todo lo posible para que lleve una vida feliz y sana. Es mi mayor deber proporcionarle las mejores condiciones para su futuro, afirmó. Estas palabras de Akiurek demuestran que es consciente de las responsabilidades de ser padre y se esfuerza por cuidar de su hija de la mejor manera posible. Enginakiurek expresó lo especiales que fueron para el el nacimiento y los primeros momentos de Tombis y dijo, nunca olvidaré los primeros momentos de Tombis. Cuando la cogí en brazos por primera vez, me invadió una felicidad y una emoción indescriptibles. Ver sus manitas y su carita me recordó una vez más lo milagrosa que es la vida. Las declaraciones de Akiurek reflejan la profundidad emocional de ser padre y lo valiosos que son para él estos momentos especiales. Enginakiurek expresó lo significativo que es para el vivir esta nueva etapa con su esposa Tuva Buyukustún y que juntos han construido una familia fuerte, vivir este proceso con Tuva me da mucha fuerza. Hemos construido una familia fuerte con ella, y con el nacimiento de Tombis, hemos fortalecido aún más esta familia. El apoyo y el amor de Tuva hacen que este proceso sea aún más especial. Akiurek destacó el vínculo que le une a su mujer y la importancia de compartir este proceso juntos. Enginakiurek explicó cómo le cambió convertirse en padre y cómo se convirtió en mejor persona con el nacimiento de Tombis. Tombis me hizo mejor persona. Mi perspectiva de la vida ha cambiado con él, me he convertido en una persona más paciente, comprensiva y cariñosa. Su presencia me hace querer ser mejor persona cada día. Estas palabras de Akiurek revelan el desarrollo personal que supone ser padre y la transformación que ha experimentado en este proceso. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y darle like, te quiero buen día.